La ganadora es... ¡Fajardo! Ella es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2022. La representante del municipio de Fajardo. Es la ganadora de este año. Este panía te emocionas, ¿verdad? Reviviendo este momento, ¿no? Definitivamente, un momento sumamente sentimental, emocionante. Llegar a este punto, confirmar la labor, el compromiso. Es muy bonito, así que súper agradecida también de poder tener la oportunidad de verla desde esta otra perspectiva. Muchas felicidades, Miss Fajardo, por tu excelente labor. Allá está siendo coronada por Michelle Marie Colón. Y de esta forma, con esta corona, comienza una jornada que seguro va a estar llena de éxitos para ella y para Puerto Rico. Las miradas de todos y todas están sobre nuestra nueva soberana. Puerto Rico, celebra a tu nueva reina. Un aplauso. Un aplauso definitivamente. Este es Julio Guapa, es Puerto Rico y como tenedor de la franquicia, agradecemos su apoyo en este evento, el más importante de la belleza. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de magia e ilusión. Buenas noches, Puerto Rico. No cambien el canal, porque en segundos van a conocer las primeras expresiones de la nueva reina y de su familia en Viva la Reina. Muchas gracias por la sintonía. Gracias. 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 Gracias.